Esto nos muestra un resultado de hacer, cuando decimos que las políticas sociales tienen que ver con la intención de todo y todo, y esta tasa educativa y terapéutica que tiene este gobierno tiene que ver con la necesidad de poder reducir, la forma que da consumo, y tiene que ver con el consumo de todos tipos de sustancias, consumo de protección, consumo de pantallas, consumo de desfuegos, la verdad que para nosotros es un espacio de dignidad que permite ampliar los derechos, que permite hacer visibles las realidades no problemáticas, pero también hacer visibles las respuestas en relación a esto. Vemos que no es la única respuesta, esto tiene que ver con la necesidad de un trabajo en red, que es compromiso y la responsabilidad ciudadana, porque esto nos impacta a todos, nos compromisa a todos, pero también debe generar un recurso de red y de comunicación, la verdad que para nosotros como el mundo debe ser la necesidad y la posibilidad de tener esta respuesta, porque realmente cuando uno ente en estos pasos debe comprender la dignidad con la cual no solamente trabajar en este lugar y que lo hacemos, sino que asisten en este lugar, que quiera en nuestro centro de marcha, hace de repente que esto sea como la técnica de la noche que hace.